¿Cómo, cómo? Si pueden hacer un video para mi primo Ah, claro, claro ¿Cómo se llama? Eduardo Eduardo Eduardo, Eduardo Mi amigo Bueno, yo puedo estar primero Ahí, puedo estar primero ¡Saludos, Eduardo! ¡Saludos! 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 Eduardo Además, no me lo aprendí No, todavía no me lo puedo quitar ¿Cómo le hacen? De verdad, yo no me puedo quitar los cachos ¿Cómo le quita mis cachos? ¿Cómo te amas? ¿Te amas, Daniel? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo te amas? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y Batman es tu papá? ¿Tu abuelo? No ¿Nada? ¿Y ustedes por qué bailas con Batman vos? ¡Ah! ¿Porque sí? ¡Ah! ¡Mamá es lindo! Porque a veces vengo aquí a bailar ¿Tú solito andas? A veces yo solo ¿Y ahorita con tu papá o con tu mamá? ¿Con tu papá o con tu mamá andas? Con mi abuelita y mi abuelita a veces ¡Ah! Ok Ahora te voy a dar unos 10 dólares porque bailas bien, ¿oíste? ¡Baila! 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 ¡Bueno! ¡Salud pues! ¡Guardalo, guardalo! ¡Guardalo! 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 Es que venden pupusas de yuca Pupusas de yuca ¡Pero de masa yuca! Ah... ah vaya así allá sí está chido el pasito dale 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 después te vas a la iglesia después te vas a la iglesia arrepentirte para que vea cómo es para su anita el truco no pero dale 8 Yo lo bendiga Mira él lo sabe hacer mejor No es así Ya sabemos El señor con tu espíritu Niños vayan a la iglesia que no sé que en ese día No Este es el que comenzó por el diablo Solo el baile Estrellita Si tuviera el mismo El mismo clima de Ataco Sería mejor Ataco O vas a otros lugares Hacer Cuatitán Y Ataco no me has seguido También Ataco Ah Y el año pasado Y te invitan a diferentes lugares Entonces Para acá nos van a dar la mesa Para quedarnos acá Más fresquito Paseo artesano Lo bueno es que tienen el paño enfrente No importa Yo que paré con mucho de baño Para un mejor baño Te sirve mucho Bachuga Viene otra mesa Ahorita ahí viene la otra Miren hay de Oiga Hay de queso Chicharrón 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 Con el viejo pelón El viejo pelón Ajá Voy a preguntarle al jefe Al patrón viejo pelón Aquí está Cumbia, merengue, salsa, perreo Bachata Nos ha sacado de una Concurso internacional Que no vino hilo En Ecuador No, pero Chihuahua es el maestro hilo ¿Cómo que lo compruebe? Ha ido a bailar Ecuador, Costa Rica, México República Dominicana Es una sespresa Es una sespresa Es una sespresa De Sailaghi Creo que la vi perrear allá A ella cuando estaba bailando creo A ella la que perrea siempre Ella es la que perrea A perreaste! Ella es la que perrea Se acababa la ANSI Se acababa la ANSI Se acaba la ANSI Se sacaba la ANSI El demonio Saca le el mal espíritu Que anda la estrellita no te sale ni con agua bendita no porque está dicha como una río vaya a ser magia como una hija pues ya no estás para hermanitas para hijas buscando el reggaetón y el teléfono y hoy ya nos ha visto nosotros una vez una revuelta de arroz hay que tener con el sugar para el jefe el reo el alfa Tengo cara, yo no estaba esperando cuando eras cumbia Espérame que no empezaron Esta es la otra Vean y usted niña y los demonios que está dentro pero para moverlo a ir más lo estábamos bien de eso por la bulla que hay al ambiente y ahora como que esté en tu cuarto encerrado mire 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 hasta se asusta la niña voy a volver a la búsqueda que baila cumbia que baila cumbia bachata vaya qué cosa del mundo artístico viejo y voy a nos ha visto nosotros escuchaba sobre el sabor 4k más o menos a quien ha escuchado no sé no me puedo no no pero me refiero a donde lo ha escuchado ella a dónde va a meter a bueno adiós aleatra que te vaya bien vaya baila esta el uber llegó vaya tu uber llegó todo picas la picha así reggaetón y así como la vuelta y todo lo más básico se le cayó no, mentira, la menina y la tengo es que no es la chucha como el chucha no, pero reggaetón y se quiso de quitar y es fácil en ataco en ataco no, ya de huayúa a ataco estamos a menos no, no, no solo es de llegar a San Cuatitán y de ahí para allá 20 minutos media hora máxima ahorita salud, salud, salud ahorita vamos a salir de las dudas esperen yo digo que 35 más o menos 30, 35 yo digo 30, 35 vamos a ver concepción de ataco vamos a ver 44 minutos ya vio que le dije 45 minutos vuela ahora estamos 45 minutos 46 minutos Gracias.